En la casa o en el chance, en el campo o la ciudad, la escucho todo el día, porque de todo tuena y sin parar, si te gusta y suena, aquí tuena, la tronadora, la tronadora, si te gusta y suena, aquí tuena. En la casa o en el chance, en el campo o la ciudad, la escucho todo el día, de todo tuena y sin parar, si te gusta y suena, aquí tuena, la tronadora, tronamos lo que te gusta. Banda, cumbia, grupera o reggaetón, la tronadora, si te gusta y suena, aquí tuena, en toda Guatemala, la tronadora, escúchanos en... Chimaltenango, 99.5 y en la capital, la 104.1, si te gusta y suena, aquí tuena, la tronadora, tronamos todo el día, en toda Guatemala, la tronadora, si te gusta y suena, aquí tuena. La mejor programación truena, a donde vayas, la tronadora, si te gusta y suena, aquí tuena. El efecto tronador, surge en las noches, donde los sentimientos y emociones, florecen con la música que te gusta, en la tronadora. Si te gusta y suena, aquí tuena. Haz que truene nuestra línea telefónica. Llámanos, 2475-2500, 2475-2501. La tronadora, si te gusta y suena, aquí tuena. El tronador nocturno, te habló, directo al corazón. Pero sigue en sintonía, porque seguimos tronando. Por la tronadora, si te gusta y suena, aquí tuena. En la casa o en el chance, en el campo, la ciudad, la escucho todo el día, porque de todo truena. Si te gusta y suena, aquí tuena, la tronadora.